¡Aplausos! 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 ¡Entreguete! ¡Entreguete! ¡Eh, puto! ¡Perraú! ¡Perraú! ¡Esta es la lucha superstrana de Cielo! ¡Auna soñameña! ¡Se gira y perdí en el pueblo! ¡Misterio! 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 ¡Perraú! ¡Nidreguete! ¡Gracias! 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 ¡Oh! 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 ¡Gracias! 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 Con los arras de los dedos ¡Puto! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al corazón! ¡Gracias! 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 ¡Una presión! ¡Aguien le diocito que por favor lo proteja! ¡Se lo llevan al hospital ahorita como les digo! ¡Enciendios pasan! ¡Aguien le dio santo que vengan a venir! Yo estaba respondiendo Yo, de mi parte, les quiero pedir que por favor le tiren al osito que esté bien para que pueda presentarse una noche más y para antes que nada quiero darles las gracias para el apoyo que siempre se han firmado y hoy esta noche le doy un apoyo para mí y compartir el número de misterio 2 que viene de la misma escuela que vio del Rey Misterio Señor uno que cada uno que va a ocupar ahora se puede al público y que no se retire al portador pues esto tiene que continuar hay una sorpresa para el Rey Misterio el número de sábado agregado y que no se retireten por favor que no se retire el número de sábado no se retire o que no se retire ¿sabes? ¿sabes? jimón